¡Suscríbete! Huevo, mantequilla, leche y un poco de sal. Yo le añado un poquito de azúcar. El otro día haciendo crez con mi hermana ella decía que no le he hecho azúcar, pero a mí... Y a ti, un poquito. Somos dulces, así que un poquito de azúcar. Bueno, aparte de lo que sería la salsa y la guarnición, haríamos un tofe con un poquito de azúcar. También crema de whisky, nata y luego un poquito de nata montada. Bueno, ¿nos ponemos ahí o qué? Venga, al lío. Vamos a empezar haciendo la masa y con la harina vamos a utilizar 125 gramos de harina. Si no tenemos un peso en casa, un poco a ojo o cualquier medidor de esos que seguro que tenemos. Azúcar a ojo. Bueno, Dani, ¿y qué diferencia hay entre crepes y tortitas? La verdad que cambiando esa receta un poquito, metiéndole un poco de levadura y un poquito más de harina, haciéndola más espesa, haríamos perfectamente unas tortitas. Y valdría exactamente igual, ¿no? Valdría exactamente igual. Bueno, un poquito de sal. Venga, aquí, importante, empezamos por la parte seca. Tenemos que moverla previamente, que es casi como si estuviéramos, entre comillas, tamizando la harina. ¿No? Vamos a hacer que cualquier grumo pueda desaparecer. Y a partir de ahí, en el centro, me va a echar, Antonio, un par de huevos. Bueno. Uno para ahí. Movemos un poquito. Y como veis, siempre haciendo lo que se llama un volcán, ¿no? Un mogollón de masas se hacen siempre haciendo como si fuera un volcán. Venga, ya me hace falta un poquito ahí de leche, poquito a poco. Tú me vas avisando, ¿eh? La leche es importante de temperatura ambiente, ¿eh? Cuando vamos a hacer una masa, ¿eh? Vale, Dani, sigo. Tírale, tírale. Sin miedo. Esa que tiene cuerpo, necesitamos líquido. Y ya vamos buscando la textura de la crepe. Ahí, facilito, ya tírale. Tírale. Vean, desaparecidos brumos. Mantequillita. Un poquito de mantequilla derretida. Ahí está. Tirito, toda. Muy fácil todo, ¿no, Dani? Muy fácil y no tiene grumo. O sea, sencillo. Nada, quiero enseñaros la textura porque es importante, antes de meterla en la nevera, la textura que tiene que tener. ¿Qué es? Esta. Bueno, media horita en la nevera, ¿vale? Ok. Reposamos y yo voy a ir preparando el tofe. Venga, pues voy a ayudar, Dani. Tofe no deja de ser un caramelo con un poquito de nata, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando era pequeño esos caramelitos de tofe que te metías en la boca y se iban fundiendo poco a poco. Pues cuando se funde es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Un poquito de azúcar y cuando caramelice un poquito de nata y luego un toquecito ahí de crema de whisky que lo va a aromatizar y va a quedar impresionante. Bueno, daremos cantidades, ¿eh? Pero aquí, fijaros, realmente el azúcar necesario para cubrir la superficie de la sartén. Bueno, el azúcar se puede retirar solo, pero la verdad que siempre es mucho mejor, y hay que ser previsor, echarle un poquitito de agua y así aseguramos que no se nos va a quemar. Vamos a dejar el azúcar mezclándose con el agua hasta que empiece a hacer chup-chup y el color del caramelo empieza a aparecer. Uy, Dani, qué colorcito está cogiendo eso más rico. Ey, color caramelo. Vamos a hacer el verdadero color caramelo. Una cosa, manzana. ¿Sí? Trate una manzana. Ok. Se me ha ocurrido meterle un poquito de fruta, ¿vale? Manzana. Ojito, porque el caramelo ya está en su punto. Y yo lo que voy a hacer es echarle un poquito de nata. ¿Veis? Ya lo que vamos a hacer es hacer esa manzana caramelizada que todos añoramos de la feria, pero con un poquito de tofe. Va a ser la misma conción y una semi-caramelización de la manzana dentro de un tofe. Crema de whisky, ¿vale? Truquito perfecto. En tres minutitos reducimos. Voy a meter la manzana y, Antonio, montamos la nata. Venga, ok. Vale, Antonio tiene el bol de la nevera porque es un tío listo y sabe que en frío va a montar antes y mucho mejor. Pero al final el efecto de montar es un efecto de meter aire. O sea, que ese movimiento es importante. Hay gente que se queda así cuando está montando y quedarse estático hace que no monte tan fácilmente. Entonces lo cago ahí, irlo moviendo, ¿no? Incluso mueve un poquito, gira un poco el bol, tal. El rollo es que entre aire. Ok. Y al entrar aire monta, monta muchísimo mejor. Venga, pues listo. Dani, me pongo yo con la nata, ¿vale? Venga. Mientras, cocinamos el tofe unos dos o tres minutitos, ¿vale? También depende mucho no solo del tofe, sino de la fruta que le metamos. Y ahora lo importante, llega el momento ideal de hacer los crepes. Y no es tan fácil como parece, pero tampoco difícil. Pero, Dani, ¿cuántos crepes más? Cazo entero. No, crepes realmente hechos para cuatro fines de semana. Espera, vamos a ver. ¿Pero eso se puede guardar o algo? ¿Se nos pone malo? No. Eso, de verdad, ¿eh? Un truquito absolutamente genial. Los crepes es un tipo de masa que realmente se puede congelar tranquilamente. Ah, vale, vale. Y lo podemos abrir cuando queramos. Queremos un crepe. Vamos, congelador. Coge paquetitos de cinco. Vale. ¿Vale? Cinco crepes, pum, cierra el afil y al congelador. Perfecto. Paquetitos de cinco para cada fin de semana. Por lo menos yo en mi casa. Maravilloso. Entonces, hoy con uno tengo bastante. ¿Seguro o qué? Me lo digo yo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos ahí un poquito de fruta y habrá que aligerar un poco el brazo. Con unos melocotones almíbar que tengo de ayer y un poquito de yogur para darle un poco más de frescura. Con el melocotón, ¿qué vamos a hacer? ¿Una mermelada? ¿Una crema? Bueno, esto sería una especie de coulis, ¿no? Un coulis. Es una especie de compota. Ah, ok. Perfecto. Y mientras tanto, nos ponemos a cortar fruta fresca. Y yo voy a terminar de emplatar los crepes. ¿Cómo lo vamos a emplatar? Muy facilito, ¿eh? ¿Veis cómo se hace un pañuelo de crepes? Tiramos el crepes, doblamos a la mitad, otra mitad. Pañuelito. Muy fácil. Lo ponemos en una esquinita del plato. Otro. Igual, recordemos, mitad y mitad. Otro pañuelito. Tenemos aquí la manzana caramelizada con ese tofe que, recordáis, antes estaba un poquito más líquido y ahora que está a temperatura ambiente tiene esa textura genial. Dani, ¿tú eres de los que desayunan fuerte o eres más de los que desayunan ligerito? Como yo. Yo soy de frutita y café. Nueces. ¿Vale? Por encima que le viene genial la manzana. La rompemos con las mismas manos, ¿vale? Tiramos. La nata. Venga, dos cucharones buenos de nata. Ser generoso, ¿eh? Siempre, ¿eh? Nata. Una, dos. Dani, tengo por un lado el melocotón y por otro lado tengo... El almíbar. El almíbar, ¿qué hacemos? Vital el almíbar, ¿eh? El almíbar, ¿eh? El almíbar nos va a ayudar a caramelizar ligeramente y a compotar ese melocotón en un cacito. Ah, maravilloso. O sea, ¿lo vas a utilizar también? Exacto. Cazo, almíbar y ponemos a reducir. Hierbabuena. Rompemos con los dedos, así es como mejor sabor y aroma sacamos. Y mientras tanto nos ponemos a cortar fruta fresca. Ok. Y ya que nos ha cortado una fruta, vamos a darle el último toque al plato del crepes. Naranja, rallador. Esas cosas que parecen una tontería son un aroma bestial, que además con el aroma de la hierbabuena va a quedar increíble. Bueno. ¡Uf! Brutal, ¿eh? ¡Uf! Brutal. Crepes, manzana, un poquito de textura con las nueces y aroma, ¿eh? La nata de acompañamiento que nos va a rebajar además y nos va a refrescar incluso lo que es el caramelo y el tofe. Esa aromita ahí de hierbabuena y de menta y luego esa ralladura de naranja que es absolutamente brutal. El almíbar, el melocotón, echamos y lo dejamos reducir un poquito. Una vez reducido a la mitad, trituraremos y acabaremos emplatando con el yogur y mientras Antonio va cortando fruta. Ya estamos preparados para triturarlo. Antonio, ¿fruta cortada? Fruta cortada. Ponemos la mesa y yo voy triturando eso. Venga, perfecto. Vamos. Trituramos. Yogur, recordamos, sin azúcar. Bueno, si veis como estoy montando el plato, es súper bonito también jugar con los colores, ¿no? Hemos puesto el culis en un lado, lo vamos a mezclar. Vamos a poner la fresa, la mora, ¿vale? Y tenemos el verde del kiwi. Dani, menos colorcito y vente ya para acá, que me está entrando un hambre, por Dios. Bueno, ya voy, ya voy. Sí, vosotros os quedáis viendo un resumen de todo lo que hemos hecho en este branch. ¡Suscríbete al canal!